Veo unos monstruos que atacan desde el sol Tome de más, estoy borracho otra vez Me siento mal, no me puedo ni parar Me voy a vomitar como la última vez Ya no quiero ver esa piraña gritar Me voy a convencer de no tomar otra vez Estoy hasta atrás y canto sin parar Nunca olvidaré esos tragos que me eché Ay pinche alcohol, pinche alcohol Pinche alcohol, pinche alcohol Esos monstruos que vuelan sin parar Me quieren dar lo que yo no les di Ay que represión si me agarran como estoy Me tengo que cuidar y no puedo ni soplar Y digo donde estoy, no, no puedo recordar Inconsciente me quedé, ay pinche alcohol Ay pinche alcohol, pinche alcohol Pinche alcohol, pinche alcohol Pinche alcohol, pinche alcohol Oigo voces se burlan sin parar Estoy fatal, estoy fatal Me debí de controlar Ay pinche alcohol, pinche alcohol 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Suscríbete al canal!